Príncipe Luis es el hijo menor del príncipe William y Kate, duquesa de Cambridge. Y en el futuro, el título real de Luis podría sufrir varios cambios. Como el más joven de los hijos del duque y la duquesa de Cambridge, el título de Príncipe Luis se denomina oficialmente Su Alteza Real el Príncipe Luis de Cambridge. Pero según el precedente real, el título de Luis podría sufrir varios cambios cuando sea mayor. ¿Cómo podría cambiar el título del Príncipe Luis cuando el Príncipe Carlos es rey? El primer cambio importante en el título del Príncipe Luis podría ocurrir cuando el Príncipe Carlos sea rey. Cuando el Príncipe Carlos sea rey, el Príncipe William será el heredero aparente y, por lo tanto, tendrá derecho al título de Príncipe de Gales que Carlos ostenta actualmente. Si Charles le otorga a William el título de Príncipe de Gales, esto también afectará el estilo oficial de su esposa e hijos. Es probable que Kate tenga el estilo de Catalina, Princesa de Gales. Todos los hijos de William y Kate conservarían sus títulos de Príncipe o Princesa cuando William sea Príncipe de Gales. Pero es posible que los niños ya no sean conocidos como Príncipes o Princesas de Cambridge, como lo son actualmente. El Príncipe Luis podría ser diseñado como el Príncipe Luis de Gales con estilos similares también adoptados por el Príncipe George y la Princesa Charlotte para reflejar el nuevo título de su padre. ¿Cómo podría cambiar el título de Luis si se casa? El título del Príncipe Luis podría sufrir otro cambio significativo en el futuro si decide casarse. Los miembros de la familia real tradicionalmente han recibido nuevos títulos reales del monarca cuando se casan. Como hijo y hermano de futuro reyes es probable que Luis reciba un ducado si decide casarse. El Príncipe Andrew recibió el título de Duque de York cuando se casó con Sarah Ferguson en 1986. Pero Luis también podría recibir un condado en lugar de un ducado como el Príncipe Eduardo quien recibió el condado de Wessex cuando se casó con Sophie Rhys Jones en 1999. En el pasado, al segundo hijo del monarca reinante generalmente se le otorgaba el título de Duque de York. Sin embargo, Luis sólo obtendría este título si estuviera vacante, y actualmente lo tiene el segundo hijo de la reina, el Príncipe Andrew. Entonces Luis podría obtener otro título real en su lugar cuando se case. El Príncipe George y la Princesa Charlotte también pueden obtener nuevos títulos reales si deciden casarse en el futuro. Es probable que el Príncipe George también se convierta en Príncipe de Gales algún día ya que es el tercero en la línea de sucesión al trono. La Princesa Charlotte podría obtener el título de Princesa Real que actualmente tiene la Princesa Anna ya que está reservado para la hija mayor del monarca.